Directamente de las sierras vallas del caribe mexicano para el mundo Mexico British Reggae Buen día familiares y amigos bienvenidos a una emisión más al estudio de Chetuvien Y el día de hoy también estoy compartiendo escenario con los chamacos del despertar del tigre Adelante mi querido Joaquín Moreno, bienvenido ¿Qué tal amigos? Estamos aquí transmitiendo desde el Palacio Municipal de Cancún, municipio de Benito Juárez Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha comunicado con nosotros, muy amables ¿Qué estamos haciendo por acá? Joaquín lo ha dicho claramente, está estudiando periodismo así que venen, digo por si lo dudan El chamaco se está poniendo las pistas porque yo le dije, tú quién eres Joaquín, no eres nadie ¿Cómo no? Voy a estudiarme, pues vaya hasta que ya se aplicó el niño Digo por si quieren becarlo, porque sí está acabando su carrera Bueno, venimos aquí a la ciudad de Benito Juárez, al municipio de Benito Juárez Aquí estamos en Cancún Estamos investigando qué onda con la seguridad Estamos investigando cómo es vivir en Cancún Porque me espera seis años de mi vida Algo similar a Cancún Y para prueba vamos a dejar más material que estamos haciendo Estamos haciendo este trabajo Por el bien nuestro, el bien de nuestra familia Digo, Joaquín y yo estamos platicando ¿Cuántos de gatas será una peda, güey? Depende Están por la pedrada, donde vayas Si vas de Manhattan, pues sale el triple, güey Depende, porque si vas al otro No, pues si vas al boulevard y sacas tu six Pues sale más barato Sale más barato, así es Así que nosotros el día de hoy vinimos a darnos un rol acá En varios municipios Y nos hemos percatado de muchas cosas Pero más de estar preocupados Tanto Joaquín y su servidor Dijimos, hemos puesto un plan emergente Y en serio, en buena onda, en buena liga Es un comentario abierto para toda la comunidad que nos está viendo Para toda la pandilla Todos los familiares y sobre todo los amigos Que nos han apoyado con mensajes Inclusive con denuncias Nos han mandado las denuncias E insistimos Somos ciudadanos, no somos periodistas Si en verdad quieren apoyar a la comunidad Pongan sus denuncias Los apoyamos exhibiendo las denuncias Pero no vamos a poner evidencias Que si el político se metió el dedo Que si ya le compró chichis nueva a la casa chica Que si la casa grande está falleciendo alguien Que si ya tuvo bronca Esas cosas personales no nos interesa Joaquín y yo siempre lo hemos discutido No nos interesa que haga con su vida privada Pero si encontramos documentos que avalan Su pinche corrupción y su traición al pueblo En que pinche pedo se metieron Se meten con la ciudadanía Pero amigos Déjenme comentarles Hace un ratito Haciendo memoria Mañana se celebra un día Un día muy especial El Ronnie Rosado Y pues aprovechando que estamos por acá Dijimos Nos acordamos lo que sucedió en esta plaza Hace unos meses Donde nuestras mujeres fueron Violentadas Lastimadas Ahora sí que vamos a ir Compañeras de prensa Un saludo a Ceci Fue herida de bala Mañana va a haber una marcha Aquí a partir de las 4 de la tarde Si no me equivoco Ronnie está Bueno Aquí en la ciudad de Cancún Está confusa Está confusa la información todavía Chicas 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 Pónganse apuchadas Unos dicen a las 4 Dicen a las 6 Unos dicen a las 11 de la mañana No confundan la información Vamos a tratar de investigar Y de ser posible Vamos a intentar estar Porque desgraciadamente Tenemos otros compromisos El día de mañana Pero nos hubiera encantado Estar acá Para documentar esa marcha Aquí Donde sucedió Algo que ojalá Nunca más se vuelva a repetir En el estado de Quintana Roo Así como Aprovecho para decir Jamás se vuelva a repetir Lo que se estudió en el estadio Corregidora de Querétaro Pero estamos en Quintana Roo Y hablando de la marcha Pues estamos preocupados Estamos viendo si hay algún protocolo Si la seguridad Está preparándose Por lo que pueda suceder Y no vuelvan a caer A lo mismo que sucedió Con repeler A nuestras mujeres Que no se vale Hay que cuidarlas No hay que atacarlas Exactamente A eso estamos aquí Cualquiera a lo mejor se va a ir Yo a lo mejor me quede A lo mejor nos vamos A lo mejor nos quedamos Pero me encanta Este juego De la comunicación Porque nos hemos dado cuenta Que si ellos Mienten Nosotros lo vamos a hacer mejor Ese es el reto Y no jugar Con la misma gente O sea El mismo pueblo Porque en fin de cuentas Les estamos pagando Les estamos pagando Joaquín Si la gente se olvida Los ciudadanos olvidamos Algunos ciudadanos Que son otros empleados Que viven del erario público Y al decir erario público Viven del dinero del pueblo Entonces ¿Quién les paga? Les pagamos nosotros Que somos el pueblo Nosotros los elegimos Ahorita vienen unas votaciones Para el 2022 Para la gobernatura Del estado de Quintana Roo ¿Quién los va a elegir? El pueblo Y como bien dice Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador El pueblo pone Y el pueblo quita Entonces Eso lo tenemos que meter A la cabeza De que son Nuestros empleados Y nos tienen que rendir cuentas Y ahorita que vayan A Empiecen las campañas políticas Pues Van a querer Venir a prometer Yo creo que no están Para prometer Estamos para exigirles Cada vez que los veamos Cuando Cuando venga Un candidato Permítame Mejor escúcheme Lo que nosotros necesitamos Porque usted es nuestro Usted quiere ser nuestro empleado Escuche lo que queremos Para que yo pueda darle mi voto Y si no me escucha Pues no me sirves Definitivamente Pandilla, familiares y amigos Acompáñenme a ver Estas lindas entrevistas Estas lindas investigaciones Y sobre todo Ya estamos hasta La cornilla Como dijeron por allá Dos que tres chayoteros No señores El público La sociedad El pueblo Está hasta la madre En sus encuestas Encuestas patitos Encuestas Pichitos Encuestas Encuestas Putitos Entonces Basta Basta Y basta Mejor Pregúntale A la gente Que tú Que encuentres en el camino Por quién quieres votar Y te darás cuenta Que estamos jodidos Jodidos En política también Rorita Y es toda la razón La mejor encuesta Es la que hace uno mismo Entre su gente Basta ir A la que nos vende tortillas A la que nos vende la carne A la frutería A la tienda Al maestro Pregúntenles ustedes Y ahí van a saber La realidad De lo que está sucediendo Porque esas encuestas Que están en las redes sociales Donde Candidatos independientes Que no van a la gobernatura Ahora resulta Que están arriba De otros partidos políticos Totalmente Incongruentes Todas esas famosas encuestas Que solamente Confunden A ustedes Que son los que votan Y son los que eligen Definitivamente Y aquí es Piso parejo También Esos candidatos independientes Los estamos investigando ¿Por qué? ¿Por qué? Mira que salen De un partido podrido Y se infiltran En la sociedad Otra vez Mira que son Como un saludo A mi hermano Arbano Basam Ahí me saludos A tu brother cabrón Entonces Que de repente Ciudadano independiente ¿Qué tuvo de Ciudadano independiente? Nada Y los anteriores Ciudadanos independientes Que también Les dimos la confianza Del voto Como un saludo A mi primo El taquito O como La famosísima Feminisísima Ariane Zon ¿Se les olvidaron Lo independiente? Oh No te vayas tan lejos Ahora El buen Cebollón También guachito ¿Dónde está El amor Al ciudadano? Eso venimos a ver El día de hoy Y vamos a empezar Con nuestra primera Con nuestro primer video Y tiene que ver mucho Con el movimiento ciudadano Y mucho Pero con el verdadero Los que se están organizando Este movimiento De ciudadanos Pero independientes Porque si existe Si existe Y nada tiene que ver Con los naranjas Estos son La otra Cae de la moneda Aquí En la capital También que es Grilla Que también va a ser Capital Próximamente Si nos atontamos La capital del estado De Quintana Roo Chetumal Que les mandamos un saludo A todos los paisanos Gracias por vernos Gracias por estar Sintonizándonos Hay que ponernos pilas Porque Dicen que la capital No puede venir Para aquí Porque la ley La ampara Pero casi la mayoría De nuestras secretarías Ya se encuentran aquí ¿De qué sirve Que digamos Que somos una capital Cuando aquí Va a estar el poder? Nomás se los dejo Para que no piensen Pandilla familiares Amigos Gracias por suscribirte Sobre todo Por darle like Compartir Muchísimas gracias Porque solamente Como dice Mi hermoso Y precioso Gobernador Que le mandamos Un saludo Desde acá De sus tierras Aquí andamos Charlie Mándanos 20 mil Cabronos Para que mira Arriba tenemos Un saludo Allá en la cama De seguridad A ver si esta vez Se ponen las pilas Porque resulta que No había videos De la matazón aquí De los balazos Pues ese es el trabajo Que estamos haciendo Ronnie Cuantos millones Se gastaron En seguridad Cámaras Ahorita vamos a ver Si nos da ¿Puedes dar un espacio? Velo Ahí está cargando La pistola A ver si nos da un espacio El secretario Aquí del ayuntamiento Allá van Allá van todos Los vicarios Es increíble Vamos a ver Si nos da Una entrevista El secretario Del ayuntamiento Para preguntar Si hay Una prevención Para el día de mañana Porque no sabemos Que va a suceder Vuelvo a recordar Que pasó En la corregidora De Querétaro Por no tener Un plan Negligencia Negligencia total Y esperemos Que mañana No vuelva a suceder Por el bien De nuestras mujeres A que les mando Un saludo adelantado Por el día De mañana Igual nosotros Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo A todas las chavas Morras Hagan lo que tengan Que hacer No este día Siempre Porque ustedes También son iguales Que nosotros Y también ustedes Tienen el mismo Derecho que los machos De ir a chingar A su madre Son pendejos Corruptos Y ladrones Como estos Pichos políticos De mierda Que tenemos Pero si no son Las amamos Las amamos Como lo amamos A nuestras madres Y a todos los amigos Que nos están viendo Recuerden lo primordial Nacimos de una mujer Así es Tenemos hermanas Tenemos primas Venga Y por ellas Que tenemos en la familia Respetemos A todas las mujeres Feliz 8 de marzo Día interracional De las mujeres Por favor Un besote grande Muchachas Cóltense bien Las amamos Porque sin ustedes Somos una bola Y un mundo Choto 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 Nos vemos A la próxima Algo quiere decir Rápido En lo que Rory Rosado Va a darle A ya Finalizar a este video Para ustedes Pues Desde Cancún Quintana Roo Les mandamos saludos A la bella capital De Chetumal Hasta luego Vamos Vamos Aimage A A